Velalcázar es un municipio ubicado en el sur occidente del departamento de Caldas. Es un destino para cualquier turista a sólo 40 minutos de la ciudad de Pereira, por una excelente carretera. Este municipio cuenta con el monumento a Cristo Rey, que recibe a todos los turistas desde la distancia con los brazos abiertos. Al cerro se puede subir a pie por un camino de escaleras o por el sendero vehicular. Desde allí puedes divisar varios municipios y también encontrarás el monumento a Cristo Rey, de 45.5 metros de altura, único de este tipo que permite el acceso por el interior de la estatua, por sólo 5.000 pesos. Así los turistas pueden ascender por un par de escaleras en forma de caracol hasta la cabeza de esta y desde allí contemplar el majestuoso paisaje. También encontrarán una capilla donde podrán tomar un momento para la oración. Después pueden pasar al pueblo, que es muy comercial, y buscar algo de comer en la antigua plaza de mercado, que han acondicionado como restaurante de comida tradicional y disfrutar de una deliciosa y económica comida. No olviden visitar Bedalcázar Caldas, que los recibe con los brazos abiertos.